Hoy es el relanzamiento de esta campaña, durante todo el año pasado a partir que se aprobó la ordenanza se estuvo trabajando y bueno, la idea es hacer foco en una cuestión central que es la seguridad vial, el cuidado de la vida de las personas que transitan por la ciudad de Santa Fe y a partir de eso, esto es una herramienta más para lograr que todos los motociclistas se conduzcan con casco en la ciudad de Santa Fe porque no solo frente a la cuestión de un siniestro, sino ante cualquier mala maniobra, lo primero que golpea en la cinta asfáltica es la cabeza y realmente queremos cuidar la vida porque las lesiones que se generan en muchos casos son irreparables entonces cuidar la vida de los ciudadanos, esta herramienta nos puede servir mucho. ¿Cómo ha sido el balance de la primera campaña? La primera campaña fue muy buena, la inmensa mayoría de las estaciones de servicio lo trabajaron y muy duro sabemos que ha servido para mucho, hemos tenido alguna experiencia desagradable pero sabemos que la mayoría de las estaciones de servicio con el compromiso y el trabajo de los playeros además de los dueños de cada una de las estaciones, la cámara de despendedores de combustible también nos ha apoyado da buenos resultados, todas las cuestiones que ayuden a que el porcentaje de gente que usa casco crezca para nosotros es una buena herramienta. ¿Dónde se van a realizar los controles? Los controles los realizamos en toda la ciudad, tenemos diagramados controles en todo el ejido municipal para darte un porcentaje, el 60% se realiza de Salvador del Carril al Norte porque sabemos que es donde hay una afluencia muy importante de vehículos un porcentaje importante se hace en el microcentro y después se distribuye por todos los barrios de la ciudad. ¿Hay estadísticas que hablen de las reducciones en colisiones desde que se comenzó con la campaña? No de colisiones pero sí de los lesionados, la idea es que ante cualquier imprevisto ya sea un siniestro o lo que le pase a un conductor, no termine generando una lesión que realmente nosotros conocemos mucha información de gente que se le aplica además de la multa, trabajo comunitario, trabajo de pasantía en el hospital que atiende la rehabilitación de los motociclistas accidentados y sabemos que es un daño muy grave el que se sufre y sabemos que esto ha disminuido.